Que no he sufrido pensar No sucederá Como me estás Bueno, como ya pudieron haber notado Vamos a estar tocando algunas canciones del Hey Baby Pero también vamos a tocar unas canciones viejitas No haces el mal de esperar En toda la vida La fiesta de la ronaza Si no es igual era comenzar El dolor es fuerte, no soporto, es fuerte, no soporto, es fuerte, no soporto, 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 no soport Ya me amo, ya mi bebé Me explota, chuve, bachá